Tomé la decisión de que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no ya salir del Barcelona. Como hablaba antes, creo que llegó el momento de analizándolo y pensándolo, dejar el fútbol europeo, mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, obviamente con la misma responsabilidad y ganas de siempre de querer ganar y de querer haciendo las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad seguramente.